Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a las Mañanas con Patricia del Río. Nosotros estamos ya listos para comentar la coyuntura y las noticias. Hoy es un día determinante para nuestro país porque ayer se anunció desde el Ejecutivo, se sacó un comunicado en que la Policía anuncia, las Fuerzas Armadas anuncian que van a librar las carreteras de nuestro país. Han hecho un recuento, está muy bien hacerlo porque eso da cuenta de la gravedad del asunto, de la cantidad de personas que han muerto producto de la sierra de carreteras y nos referimos a las que no pueden cruzar, a las que la libertad de tránsito se les ha visto impedida y se ha pedido que las personas salgan voluntariamente de las carreteras porque van a tener que liberarlas y si tienen que usar la fuerza la van a utilizar. Hay que decirlo, ponen los pelos de punta el comunicado porque uno no puede más que pensar que lo que probablemente vayamos a ver el día de hoy sea una batalla campal. No hay ningún indicio de que los manifestantes quieran salir de las carreteras y la Policía dijo, bueno, ahora sí ya basta. Particularmente, me asusta, creo que esto va a ser una guerra visada que sí va a matar gente, creo que la Policía tiene que hacer un esfuerzo más parecido al de la toma de Lima que el que hizo en Ayacucho y en Puno. Creo que no se puede permitir que indiscriminadamente mueran tantas personas y me temo que no sé si el gobierno está en esa línea. Hemos escuchado ayer al primer ministro Alberto Tárola presentarse en un programa de televisión al que no le tengo ni... en fin, lo veo, no lo veo, eso da lo mismo. Pero sí es curioso cómo incluso el medio de comunicación el que se elige para dar una entrevista puede ser una provocación. Y eso creo que es lo que podría estar ocurriendo porque el señor Tárola se presenta en medios de comunicación que están muy, digamos, muy mal vistos por cierta población que está muy descontenta y tiene un discurso muy reaccionario. Insiste en que esto es un grupo de personas que quieren tomar el poder a la fuerza como si estuviéramos bajo el asedio de Sendero Luminoso. Nadie va a negar que hay un componente altísimo de delincuencia y no solo eso, creo particularmente que la gente que protestaba de buena fe se ha ido retirando y que básicamente, pero no únicamente, quedan muchos violentistas en la calle. Esto no quiere decir, primero, que no se les vaya a repeler con las reglas que la ley manda, uno. Y dos, que hay que tener una lectura más fina de lo que está ocurriendo y ya lo hemos dicho a gritos. Porque si bien no todos los que protestan son delincuentes, hay que decirlo para comenzar, sino hay otro punto más importante. Hay muchos que no protestan, pero que sí están de acuerdo con el fondo de la protesta. Y eso es lo que se está perdiendo de vista. Eso es lo que se está perdiendo de vista, porque no se está viendo qué cosa hay detrás de este tema. Y en el momento en que se ningunea la protesta, lo que ocurre finalmente es que... En el momento en que se ningunea la protesta, lo que ocurre es que también se ningunea la demanda. He estado analizando una serie de bibliografías al respecto y es increíble la cantidad de acciones violentas que han habido, protestas muy violentas, que han habido en todas partes del mundo post-pandemia. Colombia, Francia, Estados Unidos, Brasil... Impresionante, países totalmente distintos unos de otros. Por suerte, por cierto, en ninguna parte hubo tantos muertos como en el nuestro. Y ojo, que sí, hubo mucha violencia en otros lugares. La pregunta tal vez que tendríamos que hacernos es qué cambió la pandemia en las personas con cuya vida no están contentos. ¿Qué pasó para que muchas personas que de pronto vivían resignadas con determinada situación dijeran, ya no, ya no, la vida es ahora. Y si yo no reclamo por mis derechos ahora, mañana me muero asfixiado en una cama. ¿Qué pasó? El mundo ha cambiado, el mundo. Y como siempre digo y repetiría hasta el cansancio, todo lo que ocurre en el mundo ocurre en el Perú, pero peor, pero peor. Hoy día es un día clave. Es un día clave en que tenemos la opción de poner cierto orden con la ley del lado de nuestras fuerzas del orden o desatar lo que podría convertirse en una batalla campal y no quiero pronunciar el término guerra civil. Así que nosotros vamos a estar atentos y vamos a ver qué opciones tenemos. Eso sí, ahora vamos a comentar la actuación del Congreso de la República después de entrar con nuestro corresponsal en Madre de Dios porque ha sido realmente una vergüenza lo que hemos visto ayer en el Congreso. Al punto que el presidente del Congreso, el señor Williams, terminó su alocución pegando un alarido diciendo bueno, mañana a las nueve y media reunirnos el Pleno con una frase, la voy a repetir señores, sorry, que dice no jodan hombre, por primera vez el señor Williams me representa 100%, efectivamente señor Williams, no jodan hombre. Ya estuvo bueno el Congreso de la República, nos tiene a todos hasta acá.